hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a tejer este hermoso monedero para lo cual vamos a utilizar este hilo poliéster de macramé y también vamos a estar utilizando este ganchillo número 5 también un encendedor y una tijera muy bien vamos a empezar de esta manera vamos a tejer nuestra primera cadena y a partir de aquí vamos a tejer 14 cadenas 2 3 4 5 y así hasta tener 14 ya que tengamos las 14 cadenas vamos a tejer en esta que va a ser nuestra primera hilera 4 puntos deslizados en esta primera parte así aquí ya tengo mis primeros 4 puntos deslizados el siguiente un punto bajo aquí voy a tejer 3 puntos altos en este mismo punto 1 2 y 3 puntos altos tejidos en un mismo punto así ahora vamos a pasarnos a la siguiente cadenita y vamos a tejer 3 puntos altos en ese mismo punto 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 en esa misma cadenita aquí tenemos un punto un punto alto un punto alto y 3 puntos altos así ahora nos pasamos a la siguiente cadenita y volvemos a tejer 3 puntos altos 1 2 y 3 puntos altos ahora en nuestra siguiente cadenita vamos a tejer 1 punto bajo y las últimas 4 cadenas vamos a tejer puntos deslizados y de esta manera concluimos nuestra primera hilera y nos debe de quedar de esta manera ahora vamos a voltear nuestro tejido y empezamos la segunda hilera tejemos aquí una cadena y a continuación vamos a tejer 19 puntos bajos que es el total de los puntos que tengo en este momento solamente voy a trabajar tomando la media cadenita de la parte de atrás recuerden que al concluir esta que es nuestra segunda hilera debemos de tener 19 puntos bajos muy bien aquí yo ya tengo terminado la segunda hilera tejí mis 19 puntos bajos ahora tejo una cadena y a continuación 4 puntos deslizados 2 3 y 4 puntos deslizados a continuación un punto bajo y a continuación vamos a tejer 3 puntos altos en esta que es nuestra tercera hilera tengo un punto alto 2 2 y 3 puntos altos ahora vamos a tejer en la siguiente cadenita en esta 3 puntos altos en esta misma cadenita 1 1 y 3 puntos altos ahora nos pasamos a la siguiente cadena y volvemos a tejer 3 puntos altos en este mismo punto o en esta misma cadenita aquí tengo 2 y 3 ahora me paso a la siguiente cadenita y vuelvo a tejer 3 puntos altos en este mismo punto o en esta misma cadenita y ya completé los 3 puntos altos en este mismo punto y ya completé los 3 puntos altos y ya completé los 3 puntos altos ahora a continuación voy a tejer 3 puntos altos en cada cadenita o en cada punto tengo 2 y 3 puntos altos ahora un punto bajo vamos a tejer un punto bajo y las últimas cuatro cadenas o cuatro puntos vamos a tejer puntos deslizados así ahora para nuestra cuartilera volteamos el tejido vamos a tejer una cadenita y a continuación 25 puntos bajos un punto bajo en cada punto de la hilera anterior de esta manera vamos a ir tejiendo puntos bajos así hasta concluir la hilera número 4 y bien hemos terminado esta hilera a continuación la hilera número 5 tejemos una cadenita 4 puntos deslizados 1 2 3 y 4 puntos deslizados un punto bajo y a continuación vamos a tejer 15 puntos altos y así vamos a completar 15 puntos altos y ahora voy a tejer un punto bajo y por último 4 puntos deslizados 1 2 3 y 4 de esta manera terminamos la hilera número 5 ahora vamos a tejer la hilera número 6 tejemos una cadenita y vamos a tejer 25 puntos bajos un punto bajo sobre cada punto de la hilera anterior la hilera número 7 vamos a tejer la hilera número 7 vamos a tejer exactamente igual que la hilera número 5 la hilera número 8 vamos a tejer exactamente que la hilera número 6 entonces nos vemos cuando ya hayamos tejido estas dos hileras más aquí yo ya tengo tejidas 4 hileras más ahora voy a tejer de esta manera voy a tejer una cadenita aquí y tejo 4 puntos deslizados 1 2 3 y 4 puntos deslizados un punto bajo a continuación 3 puntos altos así ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a reducir lo que aquí al inicio habíamos hecho los aumentos se acuerdan como en un punto tejimos 3 puntos altos ahora vamos a reducir vamos a tejer este punto alto dejamos sin cerrar vamos a la siguiente cadena y tejemos este punto alto y dejamos sin cerrar nos vamos a la siguiente cadena tejemos este punto alto y ahora que están los 3 puntos altos cerramos todos juntos nuevamente en la siguiente cadena vamos a tejer un punto alto y no lo cerramos vamos a la siguiente cadena tejemos el siguiente punto alto en la siguiente cadena ya que tengamos las 3 cerramos todas juntas nuevamente vamos a tejer un punto alto dejamos sin cerrar el siguiente punto alto y el último punto alto ahora que tenemos aquí los 3 puntos altos vamos a cerrar aquí ya tenemos los 3 a continuación 3 puntos altos 1 sobre cada punto de la hilera anterior 2 y 3 puntos altos a continuación vamos a tejer un punto bajo y 4 puntos deslizados 1 2 3 y por último 4 puntos deslizados así ahora volteamos el tejido y vamos con la siguiente hilera vamos a tejer puntos bajos 1 punto bajo 1 punto bajo sobre cada punto de la hilera anterior 1 punto bajo sobre cada punto de la hilera anterior listo ahora hemos terminado esta hilera volteamos el tejido vamos a tejer 4 puntos deslizados 1 punto bajo 1 punto bajo bajo 1 punto bajo 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 ahora los 3 juntos vamos a cerrar, vamos a la siguiente cadena, 1, en la siguiente cadena 2, en la siguiente cadena 3 y vamos a cerrar todos juntos, así nuevamente en la siguiente cadena 1, en la siguiente cadena 2, en la siguiente cadena 3 y cuando tengamos los 3 cerramos, aquí tejemos 1 punto bajo y por último 4 puntos deslizados, así es como nos está quedando, ahora vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a ir tomando un puntito y tejiendo puntos deslizados de esta manera por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, vamos a tejer puntos deslizados por todo el contorno, y así es como nos debe de quedar aquí ya solamente voy a cortar el hilo y ahora voy a rematarle pasándole con el crochet de esta manera vamos a pasar unos cuantos puntos ahí le vamos a amarrar hacerle un nudo ajustamos vamos a cortar lo que nos sobra y vamos a quemar así lo mismo vamos a hacer con esta hebra tratamos de perderle hacerle un nudo y lo que nos sobra simplemente vamos a cortar y a quemar vamos a voltearle al lado derecho y colocar un cierre para eso vamos a utilizar hilo nylon transparente y vamos a ir haciendo de esta manera aquí vamos a tratar de rematar súper bien unas 4 o 5 veces las veces que sean necesarias para que quede bien seguro así ahora sí vamos a ir cosiendo así puntadas no tan largas para que nos queden seguras en esta parte vamos a formar bien que nos quede bien bonito y seguimos cosiendo ya cuando lleguemos a esta parte tenemos que tener en cuenta donde está justo donde está justo la mitad ahí y vamos a igualar de esta manera para que nos quede súper igualito rematamos igual vamos a rematar súper bien aquí y vamos a seguir cosiendo de esta manera hay que tener en cuenta las esquinas que nos vayan a cuadrar igual y de esta forma terminamos ya de coser listo así es como nos ha quedado nuestro hermoso monedero espero que les haya gustado que se animen a tejerlo queda muy bonito gracias y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y